Nada más recalcando el tema del CONACYT que dice que estamos reformando. Ese CONACYT, el que tú defiendes, le otorgó a Kimberly Clark, a la empresa de Claudio X. González, millones de recursos en el sexenio de Felipe Calderón, que dice que para mejorar sus herramientas y dispositivos para hacer papel. Háganme el favor. Ese es el CONACYT que extraña, el que desviaba dinero a los fideicomisos. Y eso se acabó. Ahora, del tema del CONACYT también aclarar que no se quiere desaparecer. Simplemente se le agregó el tema de humanidades. Y lo que se busca también es eliminar intermediarios y apoyar también, por ejemplo, a maestrías y doctorados de estudiantes que aspiran a ello.